¡Adiós! Nos vamos a la próxima vida. Sí, más para allá que para acá. ¡Ay, Dios mío! ¡Bubay! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Miedo a nada! ¡La muerta nomás! ¡Uy, qué cagazo! Me he pegado. ¡Bien! ¡Aiiii! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh!! ¡Ahhh! ¡ixed para asingir a la parte Ideally, ¡La puta madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!